Muy buenos días, buongiorno, da Pablo, el giorno de hoy, como puedes guardar estoy acá desde un cerro, el volador, en Medellín, Antioquia, el albero no me la echa a beber un poquito, pero voy a hacer otro video donde se va a beber el piu, la chita, el giorno de hoy, que cosa faccio, faccio un circuito, tabata, total body, estos circuitos a mí me piacen tantísimo porque tú en corto tiempo puedes ver grandes resultados y hoy vamos a elaborar la gamba, la bracha, el abdomen, todo el cuerpo, voy a hacer un circuito, aunque de coordinamiento, un ejercicio de coordinamiento, un ejercicio de coordinación, voy a hacer 6 ejercicios, 6 ejercicios, 1 ejercicio y lo voy a repetir, lo vamos a hacer por 30, 35 segundos, con 15 segundos de recupero, pero con quello que se recupero, tú prendes el agua, hay cual cosa diversa, te mueve y aspecta que suene nuevamente la alarma y hay el próximo ejercicio, ejercicio, ahora vamos a hacer estos ejercicios, tabata, total body, que son eficaces, como he dicho, prima, mira como mando, voy a meter el agua, pero el giorno de hoy habíamos bisoño de una banda elástica, si tú no hay la banda elástica, no te preocupares, puedes prender un peso o dos botines de agua y vamos a hacer este ejercicio, ve la espalda, con este ejercicio para los hombros, muy bien, muy bien, ok, me piego, lentamente, 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 abro, salgo, abro, salgo, muevo los brazos, muevo, 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 un pequeño bajeo, muevo, 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 u� skeogeo, pu domito Moisa, perfecto, otra lado, muy bien, otra lado, ok, perfecto, perfecto, como hablamos antes, Son 6 ejercicios, un ejercicio vamos a hacerlo 30 segundos con 15 segundos de recupero, aproximadamente esto dura 17 minutos con 30 segundos, ok, prepárate, prepárate con el timer, prepárate, circuito Tabata, total body, todo lo que haces hoy, domani se verá, ok, 3, 2, 1, va, vamos a meter el bolso, volumen el volumen, yo te veo, 4, 3, 2, 1, 0, nuestro primo ejercicio, abro, 1, abro, toco, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, toco, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 4, toco, 1, 2, 3, 4, toco, 1, 2, 3, 4, toco, 1, 2, 3, 4, toco, 1, 2, ese primero estaba un poquito así como, un poco escorridamente, estaba como, como concentrado, me preparo para el segundo, me preparo, vamos a hacer sentadillas, escuote, 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 que el ginoquio no supere la punta del pierno, ok, se va, 1, mano dietro, nuevamente, dietro, lentamente, va, echando, dentro, va, dietro, tra, dietro, si, dietro, ahí viene, no importa, no importa, no importa, va, va, nuevamente, continuo, escuote, esquuote, afondi, escuote, afondi oh, que pasa, que sucede, Valdonio, estoy haciendo, no, no va, yo no, haz eso, vamos a fare, plan y piegamento, plan y piegamento, plan, 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 1, 2, 3, 4 Echendo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Lentamente 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ay, 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 ay Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta El próximo, el próximo me piace El próximo, míralo acá, abajo 1, me levanto, a tierra Ta, ta, 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 a tierra me gusta, me gusta, el próximo el próximo, a droga toco un plan, un plan si tú no puedes, piega el ginocho toco, avanti y dietro perfecto, cambio, cambio, cambio cambio, cambio, respiro profundo, respiro, respiro ok, se va total body, total body, todo el cuerpo el próximo, si tú no hay la banda elástica, puedes usar dos peces, dos peces, dos manubres próximo, venga el ginocho, lentamente me concentro con este ejercicio, estamos elaborando las palas, en español, estamos trabajando los hombros conciente, si tú no hay la banda elástica, puedes usar un peso un peso en la mano lentamente ok, perfecto he fatto nuestro primo nuestro prima serie, vamos a hacer el segundo esta segunda serie, la segunda la segunda 4 toco gamba diversa ok, se va 1 2 3 4 toco 1 2 3 4 toco 1 2 3 4 toco 1 2 3 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 3 toco la última ja ja ah próximo sentadilla 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 Lo facho de fronte Lo facho de fronte Ok, se va, se va, se va Uno, va de atrás Nuevamente Va de atrás Va, lento, lento, lento Va de atrás Lento Para todas las personas que nos guardan Desde Colombia Italia España, Francia Argentina México Todas partes Gracias Todo lo que fallo hoy Domani se verá Continua, continua, continua No importa que tú desvalles Vaya atrás Se siente un poquito Total body Todo el cuerpo Vamos a hacer plan Plan Doblo pierna Cuatro Y una flexión Cuatro Miralo acá Uno Uno Dos Tres Cuatro Bajo Uno Dos Tres Cuatro Bajo Uno Dos Tres Cuatro Bajo Uno Se siente Se siente Se siente Se siente Burpiz 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 Medio burpiz Medio Medio A tierra Dentro Dentro Adelante Salgo Dentro Adelante Salgo Dentro Salgo Adelante Como Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Vamos Último Plan 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 Para el lado No te rindas No te rindas Plan 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 Si no puede Puedes piegar eso Puedes hacer esto Yo lo hago normal La alarma No suena La alarma No suena No suena Vamos Vamos Estamos casi en la mitad En la mitad No te rindas No te rindas Lento Lento No te rindas Estamos finalizando Nuestro Segundo round Tu no hay el elástico Usa Due 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 Lentamente Si tu no hay el Due Con la mano Solo Con la mano Con la due 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 Vamos Vamos Último 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 Round a tocar el genocchio contrario. Ok, último. 1, 2, 3, 4, toco. 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 Me equivoqué, me paliato. 1, 2, 3, 4. No importa. Suele decapitar, suele decapitar. Suele decapitar. Adesso, vamos a hacer escuote, ginocchio dietro, ginocchio dietro. Dale, último esfuerzo, último esfuerzo. Último, último, último. Va. Dietro, echendo, atrás. Dietro, echendo, dietro, lentamente, echendo. Dietro, echendo, dietro, echendo, dietro. Que el ginocchio no supere la punta del piede. Continua. Último esfuerzo. Dai, se la fai. Tú puedes. Tú puedes. Plan, plan, plan piegamento. Plan, 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 plan. Plan, plan. Plan piegamento. Cuatro y una. Guardate. Guardate. Uno, due, tres, cuatro. 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 Uh. Ah. Vamos, vamos. Manca falta. Manca poco, manca poco. Salgo. Ce la fai, ce la fai. Ce la fai. Soy un gallatore. No una galina. Burpi, burpi. Burpi. Aterra. Va. Ta. Ta. Salgo. Aterra. Ta. Ta. Salgo. Aterra. Ta. Ta. Salgo. Luego meto. Ta. Ta. Tierra 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 Vamos, vamos Plan, 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 plan lado Plan lado, plan, plan, plan lado No te rindas Último esfuerzo No te rindas No te rindas Falta poco Manca poco Manca poco, manca poco, dale Eres un gladiatore Eres un gladiatore No una galina Un toro Ok, se va Estaba Total body Vamos a seguir Estamos arribando a nuestro final Último esfuerzo Último esfuerzo Último Se va Contrae la tome Si tú vienes la banda elástica Usa un peso Por el giorno de hoy Habíamos finalizado Gracias a Tutti por far Y cueste Ejercicio Oficial Recuerdo Tutto lo que hay hoy Domani se vedrá No dimenticate De far stretch Mira comando Si ancora No te está inscrito Inscríbete a DC Recuerde Pablo El aereo pasa ¿Cómo ha estado El entrenamiento magnolia? ¿Cómo ha estado? Gente, people Gente de todo el mundo ¿Cómo está? A questo lo puedes modificar Para el 40 segundos De hoy le falta 35 Pero recuerdo Tú no compites con nessuno Tú compites con tu stesso Todo lo que hay hoy Domani se vedrá De cuore Pablo Pablo